Buenas tardes vecina, ya se va de compras al Super Casa Rangel. No es una miscelánea, es una abarrotera Super Casa Rangel, nuevo concepto de tienda donde encontrarás de todo. Abarrotes, vinos, materias primas, cremería, salchillonería, los mejores precios en el exterior del mercado Margarita Maza de Juárez de Jojutla. Vecina, ¿cómo le fue en su mega tienda? Super Casa Rangel.